bienvenidos a un vídeo más del garage creativo hoy estaremos construyendo la base para la cama de sacrificio esta es donde se colocan los materiales que cortaremos con la cnc y es muy importante nos quede lo mejor nivelada posible desde un inicio por lo que seremos muy cuidadosos en el armado siempre cuidando que nos quede lo mejor nivelada posible como punto 6 milímetros estamos más y aquí no queda el brinco porque si dejamos el brinco al momento de asentar la tabla no va a sentar mejor que no quede el brinco es lo que te digo ser el hijo pero yo no lo creo no es que este güey de todos modos estaría mal no es con los cuadros y a ver gente pues aquí andamos haciendo la parte de la mesa de sacrificio tenemos aquí enfrente aquí van a ver dos tubos este fue error de diseño mío que cuando diseñé esta parte la tuve que haber hecho más arriba pero pues aquí le le corrigimos es mi primera cnc que diseño y pues tampoco pasa nada pero si hubiera estado más chido diseñarla bien desde el principio ahorita acabamos de cortar este es triplay de que ancho es este triplay francisco es mdf de 15 milímetros estamos haciendo la primera capa y lo vamos a poner otra capa de otro más delgadito encima bueno lo primero que vamos a hacer es fijar bien esta base que es la de 15 milímetros y vamos a dar un una pasada de desbaste con el con el spiller a toda la cama para que quede bien nivelada a lo mejor podemos tener partes donde tenemos un milímetro más o un milímetro menos y y ahí nos podría dar alguna falla pero ya una vez que le pase que esté bien fija y le pasemos el el cortador pues va a quedar plana como como la necesitamos para alinear la mesa con el router pues vamos vamos midiendo la altura del tubo con un indicador de carátula o con algo con la punta del router este que quede el tubo pegado en la parte más baja de el recorrido del eje z es lo que hicimos es sencillo el colector de polvo andamos por aquí próxima próximamente les voy a hacer el review del colector este de polvo que es muy común el surte estuve preguntando en el grupo de cns méxico si salía bueno y mucha gente me dijo que sí que ellos lo tienen y que les salió muy bueno luego se los enseño para que el unboxing y la instalación y pues acá seguimos con la maquina también aquí terminamos de ponerla la madera que va encima aquí es el jale que están viendo miren así quedó por debajo la madera si no más está a esta puesta y ahora anda el rover instalando los límites y lo estamos haciendo con este tipo de sucesitos a ver ahí que se vea que traen como una bolita entonces aquí aquí quedó el del el del eje aquí con el del eje y de un extremo y procedemos a poner el límite del otro lado ahora estamos fijando los límites físicos para para el eje z aquí como está muy chiquito todo el asunto y nos es difícil estar atornillando y como se llama eso que es en la rosca y macholeando lo que vamos a hacer es que estamos pegando los los sensores que son estos de acá en los switches los estamos pegando con un pegamento de tecnología ms son pegamentos que pegan bien bien fuerte entonces quién pues tienen bastante agarre y vamos a hacer el experimento con eso debería quedar que lo estamos pegando acá el switch este y acá tenemos el de arriba ya nos quedó ya nos quedaron ahorita les enseñe los del y acá nos quedó el el del x aquí va a ser contacto cuando llega tenemos uno de este lado y tenemos uno de este otro lado este de acá por mientras lo vamos a dejar ahí sujeto con una con una prensita con un poquito presión nomás para que no se mueva hago un paréntesis rápido estoy editando el vídeo y se me olvidó grabar la salida pero ya se la saben gente suscríbanse que ayuda mucho a pequeños canalitos como éste ponenle me gusta comenten yo edito en un ryzen 5950 x para los que les gustan las computadoras si lo quieren un review de la máquina con la que edito o un vídeo acerca de cómo editar en la máquina con la que edito pónganme ahí los mensajes ya saben suscríbanse gente nos vemos